En el transcurso de la próxima semana se estaría levantando el receso de la Divisional A. En el primer punto se pondrá a disposición de los delegados de las instituciones que la integran el cargo de las autoridades que actualmente la dirigen. Posteriormente se decretarán oficialmente ascensos y descensos de la temporada anterior. También comenzarían los trabajos de organización para la temporada 2016. Ya pensamos que la semana que viene ya vamos a los clubes para la primera reunión del año, donde ahí vamos a ponerlos a los cargos de vuelta, a disposición que si nos brindan respaldo o no, y ahí continuaremos o no en la temporada que viene. De todas maneras, ¿ya tienen algo planificado para la temporada? Sí, sí, pensamos ya tenemos, por lo menos plantear una fecha estimativa para el inicio del campeonato, pero todavía tenemos que hacer una asamblea para darle el fin de temporada, dar los ascensos y descensos, y bueno, ahí ya por eso mismo te digo, dar como una fecha tentativa de comienzo del campeonato, que sería aproximadamente entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo. ¿Siguiendo lo que dispone el estatuto o simplemente el estudio que hicieron las autoridades? No, no, por eso mismo, esto vamos a ver en la asamblea, porque los clubes, o sea, vamos a tratar de hacer una disputa diferente de campeonato, pensamos de hacer un proyecto, vamos a charlar con los clubes primero, para ver si se puede hacer un torneo diferente al año pasado. Ya viendo más o menos el ascenso, los descensos, pensamos de hacer algo, pero todavía están en pañales todavía, pero tenemos que conversar con los clubes, tanto de la A como de la B. ¿Económicamente cómo está la divisional? Y bien, terminamos el año pasado con un superávit no tan bueno, pero un superávit en fin, y bueno, estuvimos colaborando con el Ejecutivo, estuvimos colaborando con el arreglo del estadio, que por nosotros sería más, pero las arcas para empezar el campeonato siempre tenemos que tener algo para empezar el campeonato, que todavía tenemos que ver, arreglar con los jueces, cuánto va a ser el obviático de este año, y bueno, tener una base para poder comenzar bien el campeonato. ¿Tienen idea si se van a incrementar las entradas, y también si los aportes de las instituciones? Por eso mismo, todo lo que tenemos que reunirnos con la Primera Unión para ver todo eso. Por eso mismo te digo, todo va a arrepender de los gastos que tengamos, sabido es que la obra hombre ya no es la misma, de que los jueces pueden incrementar su biático, y que bueno, vamos a tratar de mantener, si podemos mantener lo mismo que el año pasado, mantendríamos, pero vemos difícil porque, o sea, todo sube, y por eso mismo queremos ver cómo va a encarar el inicio de la temporada, cuántos van a ser los costos. ¿El estadio estaría ya en condiciones, reparación total o no? También, también, estuvimos charlando con el director de deportes, con Rubén Paz, para ver si hacemos una movida, para ver si se colabora con el arreglo del estadio, y si no, en principio, haremos como se jugó el litoral, con el principio, con esa lona que se puso, y bueno, pero trataremos de colaborar en todo lo que podamos para el arreglo del estadio, que definitivamente la edad es cuando ocupa más el estadio, y bueno, podemos colaborar para arreglar.